Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno. Sin duda, el tema de mayor trascendencia que se ha visto esta mañana en el Consejo ha sido el presentado por el vicepresidente para informar sobre el anteproyecto de ley de diálogo civil y democracia participativa. Muchas gracias, consejera portavoz. Hoy he presentado y luego están haciendo las copias. Les daremos una copia del anteproyecto, del texto completo, el anteproyecto de ley de diálogo civil y democracia participativa. Lo primero que les quiero decir es que con este proyecto, cuando se apruebe, se cierra un círculo virtuoso que yo en alguna ocasión les he comentado, que tiene que ver con información, participación, elaboración. Este círculo virtuoso se inició en el año 2012, ya entonces les hablaba de este círculo, cuando pusimos en marcha, aprobamos por acuerdo junta, el proyecto de gobierno abierto, que es el primer pilar, que es el de trasladar la información a los ciudadanos. En España, esto de la transparencia se confundió y se asoció inmediatamente a antídoto contra la corrupción. Y la transparencia puede ser y es un antídoto contra la corrupción, pero no surge por eso. Cuando el presidente Obama hace diez años firmó, nada más llegar a la Casa Blanca, el mismo día que llegó a la Casa Blanca firmó dos memorándum, los dos tenían que ver con transparencia y buen gobierno. Pero aquí se ligó, y no, no, la transparencia es pasar información al ciudadano. Es decir, la información que tiene la administración no es de la administración, es del ciudadano. En eso consiste la transparencia. Darle toda la información al ciudadano. ¿Para qué? Para que pueda participar. Porque si no tienes información, difícilmente puedes participar. Que sería el segundo pilar. Y el tercero, que es el que cierra el círculo, es un paso más. Que el ciudadano pueda elaborar. No solo participar, sino un paso más. Que pueda elaborar. Es decir, y mire, esto... La democracia del siglo XXI va por ahí. Es decir, el viento sopla por ahí. Informar, participar, elaborar. Y eso no quiere decir que con esto hurtemos la democracia participativa, hurtemos el papel fundamental de la democracia representativa. No, para nada. Para nada. Porque hay gente que tiene temores. Cuanto más amplía es la democracia participativa, más se estrecha la democracia representativa. No, para nada. Cada una tiene su papel. Lo que sí que tiene que ver es que se amplía el espacio de la sociedad civil y se reduce el espacio de la política. Insisto, este camino es el que va a recorrer la democracia del siglo XXI. Si no, no será lo mismo. Y les aseguro que por ahí van los tiros y por ahí deben ir los tiros. Los ciudadanos quieren participar y quieren colaborar. Por eso hay que informarles. Pero no quieren participar solo cada cuatro años depositando su voto en unas urnas. No quieren eso. Quieren algo más. Es lógico. Entonces, bueno, esta ley que es muy novedosa, muy novedosa para que se hagan una idea, el País Vasco tiene una ley de diálogo civil y se centra solo, 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 exclusivamente en servicios sociales. Participación en servicios sociales. Nosotros vamos a ser la primera vez en España que se extienda a todos los departamentos del gobierno. todos dudamos al principio si solo educación, sanidad, servicios sociales. Al final entendimos que el diálogo civil tiene que ser con todos y en todos los departamentos del gobierno. Para montar, para elaborar este anteproyecto, hemos dado la máxima participación posible. Se hizo consulta pública previa. El viernes pasado teníamos una jornada informativa a la que convocamos a todas las organizaciones presentes en los órganos de participación. Asistieron en torno a 100 personas, donde les informamos de esto y les animamos a que, en cuanto se la presentase a ustedes, empezasen a hacer sugerencias, porque mañana mismo estará colgada en el espacio de gobierno abierto. ¿El objeto de la ley cuál es? Bueno, ¿cómo se estructura la ley? La ley tiene cuatro títulos, un título preliminar y cuatro títulos sobre diálogo civil, sobre propuestas y sobre consultas, que luego les explicaré, y 36 artículos. Y luego, además, hay una serie de disposiciones adicionales, de relatorias y finales, entre las que destacaría que en una de ellas se recoge que en seis meses se deberá aprobar la estrategia de participación ciudadana de Castileón. Porque saben que empezamos hace ya, fíjese, hace cinco años, con el proyecto de gobierno abierto, pero hemos detectado y lo detectan todas las administraciones que han empezado con este asunto, que en España ya prácticamente en este momento son todas, que a los ciudadanos les cuesta entrar. Curiosamente, cuanto más entran, es cuando se trata de un tema de función pública, entran los 85.000 trabajadores y también entran mucho, ¿por qué no os lo voy a decir?, cuando colgamos la declaración de bienes. También tiene su morbillo y entran todos. Pero luego, cuando se trata de otra cosa, participar no entran. Entonces, hay que diseñar, y seguro que recuerdan un debate que tuvo en las Cortes con Podemos, hay que diseñar una estrategia para mejorar que el ciudadano participe. Pues eso se recoge, aquella moción que aprobamos en las Cortes y que fue a propuesta del Grupo Podemos, se recoge la ley, ¿no? Que en seis meses hay que elaborar una estrategia para mejorar la participación. Ya que está todo completo, vamos a ver cómo podemos animar a la gente, motivar a la gente, informar a la gente de que esto existe para que participen. El objeto de la ley es regular tres fórmulas de participación. Tres fórmulas. El diálogo civil, que es un título. Las iniciativas ciudadanas, que es otro título. Y las consultas populares, que es otro título. Las consultas populares no referendarias. Luego les explicaré. Las dos primeras son totalmente nuevas. El diálogo civil y la iniciativa ciudadana. Pero las consultas populares no, porque están recogidas en el Estatuto. Y aunque decimos que las dos primeras son nuevas, no son nuevas. Si ustedes repasan el artículo 16 del Estatuto, donde se recogen los principios rectores, uno de los principios rectores es reforzar o fortalecer la sociedad civil. Entonces, esas dos que decimos nuevas también darían respuesta a ese principio rector, que si no recuerdo mal, es el punto 24 del artículo 16. El ámbito de aplicación del proyecto se circunscribe al gobierno autonómico y a la administración de la comunidad autónoma. No se amplía al ámbito local. ¿Por qué? Porque tampoco lo hicimos con el diálogo social. Luego, las administraciones locales, luego, cuando vean que esto funciona, seguro que cogen este camino. Pero entendíamos que por la autonomía local no deberíamos implicar en el proyecto. Eso libremente, cada uno dará pasos, como se ha hecho en el diálogo social. Han ido dando pasos. El primer título, les decía, es diálogo civil. Como les voy a dar el texto articulado al acabar la rueda, permítanme que a lo mejor sea un poco pesado explicando, pero no les voy a explicar artículo uno, artículo dos. Vamos a ver, diálogo civil. Yo creo que el diálogo es una característica fundamental del gobierno del presidente Herrera. Lo ha sido desde el primer día. Y le pongo algunos ejemplos. Diálogo político, cuando hemos tenido importantes mayorías absolutas, se demuestra, hay un hecho muy claro, mire, somos una comunidad autónoma que ha reformado hasta tres veces el estatuto. Eso es fruto del diálogo político. Y solo se consigue si el que tiene mayoría absoluta y a veces muy holgada, quiere, porque eso requiere unas mayorías cualificadas de dos tercios. Hay otras comunidades autónomas. Yo, cuando estudiaba aquello de la reforma del estatuto, había comunidades autónomas que no habían reformado ninguna vez. Valencia pasó del estatuto primero a estatuto de última generación porque no habían sido capaces de reformar. Y era curioso porque había cosas que estaban en el nuestro. Habían recibido competencias que ni siquiera el estatuto las tenía recogida. Eso es posible, o sea, que no pasa nada. Eso es posible. O sea, diálogo político siempre ha habido y siempre habrá. Por eso les decía que es una seña de identidad del gobierno del presidente Herrera. Además, está el diálogo social. Ayer, ayer era, sí, se presentaba en Madrid el diálogo social en un foro importante en la capital de España, el diálogo social de Castilla y León como ejemplo para otros territorios y como ejemplo para otras comunidades autónomas. 17 años se van a cumplir de diálogo social. Y luego está el diálogo institucional. Mire, un ejemplo, Castilla y León tiene acuerdos de colaboración con las comunidades autónomas, las nueve, que la abrazan, como diría el presidente Herrera, y con las dos regiones norte y centro de Portugal. Es decir, es nuestra seña de identidad y lo hemos practicado siempre. Ahora damos un paso más, que es el diálogo civil. ¿Quién va a participar en el diálogo civil? Va a participar el movimiento asociativo de la propia sociedad civil. Y en concreto, las organizaciones sociales presentes en los órganos de participación que existen en todas las áreas de la Junta de Castilla y León. En todas las áreas hay un consejo, consejo de participación. En uno se llama el consejo autonómico o regional de salud, el consejo de discapacitados, el consejo de... Hay consejos en todas las áreas. En todas. Pues van a participar los órganos de participación, la sociedad civil allí presente que están en esos consejos. Estamos hablando en este momento hay unos 30 consejos, 30 consejos, hay consejerías que tienen dos y tres consejos, hay 30 consejos, acuérdense que llegamos a tener 90 consejos, 90 consejos de participación y la pasada legislatura hicimos un ejercicio de racionalización y aprobamos una ley racionalizando el número de consejos porque aquello era imposible. No da tiempo a reunirte con todos a lo largo de los 365 días del año. Hay unos 30 consejos. Y se deja clara una ley que el diálogo civil no debe interferir con dos cuestiones fundamentales. Una, con los acuerdos políticos en el ámbito de las Cortes. Faltaría más, no puede interferir. Y otro con el que no puede interferir y se aclara es con el diálogo social. Y aquí hemos seguido una recomendación del Consejo Social Europeo. El Consejo Social Europeo, en uno de sus informes, uno de los últimos, dice que todas las administraciones europeas deberían impulsar el diálogo civil en todas las administraciones europeas, en todas. Pero, dice, pero sin menoscabo del diálogo social. Y eso es lo que hemos recogido. ¿Y por qué? ¿Por qué no interfiere con el diálogo social, que también con esto ha habido confusión? Pues, mire, les voy a clarificar las diferencias. Primero, los procedimientos son distintos. En el diálogo social hay negociación y en el diálogo civil no hay negociación, hay participación. Segundo, los órganos donde tienen lugar los distintos, el Consejo de Diálogo Social y sus mesas de trabajo son distintos, perdón, por un lado el Consejo Social y sus mesas de trabajo y por otro los órganos de participación que existen en todas las consejerías. Y los interlocutores son distintos. En el diálogo social los interlocutores son los sindicatos y la patronal más representativos del sector y en el diálogo social son todas aquellas entidades que forman parte de los distintos consejos más de 30 que existen consejos de participación en todas las consejerías. Lo que se trata es de dinamizar estos consejos, de dinamizar estos consejos. Van a ver cuando lean la ley que se va a hacer de forma muy flexible, nada burocrática, no se trata de meter más burocracia, de enlentecer más los procesos, hemos oído de eso, porque, ¿y cómo lo hemos salvado eso? Pues que, aunque se, el diálogo civil se entabla con las organizaciones sociales de esos consejos, pero no necesariamente en el seno del consejo, es decir, no tienes que convocar siempre al consejo para que eso sí que hubiese creado más burocracia, más enlentecimiento, más dilatación de los procesos, ¿no? Es decir, no siempre necesariamente en el seno. Se trata de contar con las organizaciones, unas veces convocándoles, otras veces mediante las nuevas tecnologías que forman parte del consejo, ¿no? se contempla la ley, contempla cuatro tipos de procesos concretos del diálogo civil. El primero es elaboración de normas con rango de ley y reglamento. Aquí, ya saben que existe la legislación básica, la ley de protección de, perdón, la ley de procedimiento administrativo común, es una ley básica, estatal, que ya nos obliga, desde hace unos meses, nos obliga a una consulta pública previa cuando uno va a una comunidad autónoma o el gobierno de la nación va a elaborar o se pone inicial a elaborar un proyecto de ley, nos obliga a publicarlo, simplemente es una publicación donde dice la administración ha iniciado los trabajos para elaborar un proyecto de ley en materia de transporte que consistirá, marca tres objetivos y hasta no llega a más de un folio, pues eso nos obliga a la ley de procedimiento administrativo común. Lo que hace este anteproyecto es obligarnos a nosotros mismos, a la Junta, a la Administración de la Comunidad, a que al mismo tiempo que se efectúa esa consulta previa que nos obliga el Estado dirigirnos, dirigirnos, o sea, ser proactivos, dirigirnos de forma personalizada a las organizaciones de la sociedad civil del ámbito que corresponde para que puedan participar desde el principio. Esto en las leyes y en los reglamentos. El segundo proceso en el que pueden participar es en la elaboración de planes, estrategias y programas. Aquí no hay ninguna norma estatal que nos obligue, ninguna norma estatal, que prevea ni siquiera una consulta previa de decir ¿estamos elaborando? No. Solo nuestra ley de transparencia y participación del marzo de 2015, solo nuestra ley de transparencia y participación prevé y así lo hacemos que se cuelguen los proyectos en el portal de gobierno abierto para que los ciudadanos puedan participar, puedan opinar, puedan trasladarnos sugerencias, etcétera, etcétera. Con la nueva regulación, con este proyecto de ley, la Junta se obliga a contar desde el principio con las organizaciones de la sociedad civil. Le voy a poner un ejemplo. Cuando estábamos elaborando esta ley y además se lo expliqué aquí en una rueda de prensa de un consejo, estábamos también en la consejería estábamos elaborando el plan de cooperación para el desarrollo y lo utilizamos como experiencia piloto. Ya teníamos el esquema de lo que queríamos y ese plan se hizo así, de abajo a arriba. Decidimos que lo elaborase el propio consejo de cooperación y desarrollo. Nosotros no les dimos ni un papel, lo elaboraron ellos. Se hicieron tres grupos de trabajo, lógicamente un equipo de coordinación que lo supervisaba y lo elaboraron ellos. Es decir, ya hicimos esa experiencia para ver cómo funcionaba y funcionó francamente bien. Se aprobó por consenso, les aseguro que en el Consejo de Cooperación para el Desarrollo hay asociaciones de todo tipo, incluso están presentes las universidades, las Cortes de Castilla y León están presentes, imagínense. Ahora va a ser igual en todo, en cualquier plan, programa o estrategia que queramos poner en marcha. Y también el otro proceso en el que van a participar es en la evaluación de esos planes, de esos programas, de esas políticas públicas, vaya, será obligatorio que el diálogo civil participe en la evaluación. ¿Qué hacíamos hasta ahora en esos consejos? Se elaboraba el plan de salud, le elaborábamos por citar un plan y cuando ya estaba elaborado, se elaboraba desde la consejería, cuando ya estaba elaborado se convocaba al consejo, se lo presentabas y ya estaba. Ahora no, ahora desde el inicio van a estar ahí presentes en la elaboración, en la aprobación y en la evaluación de ese plan, de ese programa o de esa política que pongamos en marcha. También se recoge que se recoge en el proyecto que se pueden alcanzar acuerdos de diálogo civil. Esto no es nuevo, sin estar regulado, sin estar en ninguna norma, en Castilla y León lo hemos hecho. ¿Recuerdan el acuerdo que alcanzamos sobre violencia contra las mujeres? el acuerdo de los derechos de los niños o el acuerdo más reciente del carácter público del sistema de salud fue un acuerdo donde asociaciones de esos sectores firmaron un acuerdo con la Junta para defender y se recogía en un texto lo que se defendía. Ahora, ¿cómo se van a hacer estos acuerdos? Primero, van a requerir, y así aparece en el texto, la aprobación del órgano de participación que corresponda. Es decir, si es el plan de salud, primero, tendrá que aprobarlo el Consejo Regional de Salud. Segundo, va a requerir el apoyo, digo, si es un tema de salud, no el plan de salud. Estoy hablando de acuerdo. Si es un acuerdo sobre salud, primero, la aprobación del órgano de participación. Segundo, el apoyo de las organizaciones sociales de ese órgano, ya solo de las sociales, porque los órganos, saben ustedes que está la Administración y Organizaciones Sociales. Pues el segundo paso es que las organizaciones sociales presentes en dicho órgano lo apoyen al menos cuatro quintos de las asociaciones sociales. Y tercero, lógicamente, la suscripción del acuerdo por la consejería de turno, competente. La ley también, el proyecto de ley también crea la plataforma de diálogo civil, que sobre todo supone un aumento de transparencia. Plataforma en la que estará toda la información sobre el trabajo de los órganos de participación y el diálogo civil. Toda la información. Toda. Quien compone los órganos, quiénes son. Esta plataforma también servirá para que cualquier ciudadano, aunque no pertenezca a ninguna asociación, cualquier ciudadano pueda hacer llegar su parecer a las organizaciones que forman parte de esos órganos de participación. Esta plataforma es fundamental. Lo verán luego un poquito más adelante cuando les comente otras cosas. El segundo título es el de las iniciativas ciudadanas. Es el título segundo del proyecto de ley. Recoge dos tipos de iniciativas. Una, lo que denomina la ley iniciativa reglamentaria popular. Es decir, los ciudadanos pueden poner en marcha una iniciativa para que se apruebe un decreto. Igual que hay una iniciativa legislativa popular en toda España para aprobar leyes, aquí damos un paso más. Un decreto, una orden. O sea, y en el segundo cuestión en la que puede haber iniciativa es que también puede formular ellos planes o estrategias. No solo participar cuando la Junta decide elaborarlos, sino dar ellos el paso. Dar ellos el paso para elaborar un plan, un programa o una estrategia. Esto les aseguro que es absolutamente novedoso. Aquí es donde el ciudadano pasa de participar a elaborar. Aquí se implica de verdad en las políticas. Aquí de verdad se oye y se materializa la voz del ciudadano. ¿Cómo se tramitan estas iniciativas? Se lo voy a intentar resumir que seguro que es más fácil que leyendo el proyecto de ley. Las pueden plantear estas iniciativas tanto los ciudadanos de Castilla y León como las organizaciones de la sociedad civil. Estén o no estén en un órgano de participación. Aquí ya no tienen que estar y los ciudadanos tienen que ser un mínimo de tres ciudadanos. Un mínimo de tres ciudadanos o una organización de la sociedad civil, aunque no esté representada en los órganos, la puede plantear. La solicitud debe incluir lógicamente el texto completo de la norma o el plan que se propone, que se pretende que avance y que se apruebe y una memoria justificativa. Lo mismo que en los proyectos de ley de iniciativa legislativa popular. No vale decir hagan una ley sobre los animales de compañía. No, no. Tienes que enviar a las cortes o nacionales o autonómicas un proyecto de ley que con su exposición de motivo, con su texto articulado y con una memoria justificativa. Lo mismo aquí. No es hagan ustedes un plan sobre no sé qué. No, no, no. Presentan un plan elaborado o un decreto elaborado y con una memoria. La consejería competente admitirá trámite la solicitud si se cumplen los requisitos, lógicamente. Y la remiteirá, en ese momento, la remite a las organizaciones sociales presentes, ahora sí, en el órgano de participación. En el órgano de participación. Para, bueno, el órgano de participación que corresponda por razón de la materia. Si es un tema de transporte, pues, como se denomine el Consejo Autonómico de Transporte. Se denominará así, supongo. La iniciativa continuará su tramitación si recibe el apoyo de cuatro quintos de las organizaciones sociales del órgano competente. Insisto, el órgano tiene una parte de la administración, forman parte de la administración y organizaciones sociales. Solo las organizaciones sociales seguirán adelante si cuatro quintos de las organizaciones sociales de ese órgano dicen que adelante. Otras comunidades que están trabajando en anteproyectos de estas características, pero todavía no han aprobado, están trabajando con firmas. Si lleva cuatro mil firmas, si lleva cinco mil, lo novedoso es que hemos pensado que no, que mejor son las asociaciones competentes, que saben de la materia las que siempre y cuando tenga el apoyo de cuatro quintos digan adelante. Y así, si recibe el apoyo de los cuatro quintos, seguirá su tramitación, ¿no? y la tramitación posterior ya es como cualquier proyecto de decreto o de plan o de programa. La administración lógicamente puede introducir modificaciones igual que en la iniciativa legislativa popular. Las cortes pueden modificarla incluso decidir no tramitarla, ¿no? Puede introducir modificaciones e incluso también se puede desechar, como pasa en la iniciativa legislativa popular, ¿no? Porque al final y al cabo la responsabilidad última es del gobierno, ¿no? Y al último capítulo y les dejo de aburrir, pero lo estoy intentando para explicar, para aclarárselo, porque si les doy el texto sin más, es complejo, es el relativo a las consultas populares. Consultas populares no referendarias, es decir, la doctrina del tribunal constitucional es muy clara. Las comunidades autónomas no pueden convocar referéndum, no pueden, las comunidades autónomas no se pueden dirigir a todo el cuerpo electoral llamado a una consulta, eso es la doctrina del tribunal constitucional, pero si además se analizan esa doctrina, viene a decir algo más, y es que las consultas que podemos hacer que son las no referendarias, se tienen que parecer lo menos posible a un referéndum, lo menos posible a un referéndum. Ahora está muy de moda los referéndum, pero también es bueno recordar que en España se han producido a nivel nacional tres referéndums en 40 años, el de la Constitución, el de la entrada de la OTAN y el de la Constitución Europea, que luego salió adelante aquí, pero como no salió en otros países, quedó al margen. Y en comunidades autónomas, olvidándonos de todo lo que está ocurriendo en Cataluña, solo se han producido referéndum, porque la de la Cataluña no era un referéndum, era, bueno, no lo quiero calificar, vamos a lo nuestro, solo se han producido referéndum en aquellas comunidades autónomas que su estatuto recoge, que una vez aprobado en el Senado debe ser sometido a referéndum, nuestro estatuto no lo recoge, lo recogen el estatuto catalán, el estatuto creovásco, lo recogen algunos estatutos, aquí tuvimos la tentación, me acuerdo cuando reformamos hace 10 años el estatuto de autonomía de incorporarlo, entendimos que no, una vez que ya pasa por las dos cámaras, para que, porque aquí ahora está, todo el mundo habla de referéndum, pero esto es lo que ha habido, esto es lo que hay, no? Pero es verdad que sí que cabrían las consultas vía referéndum en Castileón, pero por la legislación del Estado y el anteproyecto prevé en una disposición final que el presidente de la Junta puede solicitar al Estado su celebración conforme a lo previsto en el artículo 27.1 del estatuto de autonomía, pero tiene que solicitarlo al Estado, no? La competencia es exclusiva, para autorizarlo, es exclusiva del Estado, Entonces vamos a las nuestras, a las consultas no referendarias. Para distinguirlas al máximo de lo que es un referéndum, que es lo que dice el Constitucional, hemos querido que las consultas no referendarias no existen no existen en votaciones, y ello por dos motivos, y ahora les explicaré. Primero, se tienen que dirigir a un directivo, tienen que ir dirigidas de un directivo, a un colectivo concreto, nunca al cuerpo electoral en su conjunto. Las consultas no referendarias que pueden hacer las comunidades autónomas tienen que ir dirigidas a un colectivo concreto. por ejemplo, consultar a los padres si están de acuerdo en que los niños en edad escolar hagan deberes o no en casa. Es un ejemplo, consultar eso. Hay miles de ejemplos. Entonces, hay que dirigirse, insisto, a un colectivo concreto, es lo que nos deja el Tribunal Constitucional. Y claro, si nos queremos alejar, un colectivo no puede atribuirse ni siquiera simbólicamente la capacidad exclusiva de participar en una decisión política a través de las urnas porque las urnas tienen un fuerte componente simbólico. Y entonces, parece que estás haciendo ¿qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Que se alejen de todo lo que pueda parecer un referendo. Además, las consultas mediante votación, aparte del tema urnas que les decía, mediante votación, son excesivamente rígidas. solo caben pocas alternativas si no o me da igual. Si no o me da igual. En cambio, cuando tú haces una consulta más abierta como prevé esta ley, son mucho más enriquecedoras porque ahí hay matices. Volvemos al ejemplo. Si tú quieres consultar a las ampas de si los niños tienen que hacer o no deberes fuera del horario escolar, caben matices. Sí, pero no más de una hora. Sí, pero nunca en fin de semana. No. Sí, pero nunca en verano. Esos matices los pierdes en un referéndum. Entonces, caben matices. Si tú haces una consulta de este otro tipo que les estoy explicando, caben matices, con lo cual es mucho más enriquecedora la consulta. Y además, todo hay que decirlo, más barata, mucho más barata. Lógicamente, es tan entendido que lo vamos a hacer todo vía telemático. Se podrá consultar cualquier decisión política que vaya a adoptar la Junta y que pueda afectar a un determinado colectivo de forma singular y específica. El ejemplo, ya se lo he dicho, no se lo digo más, pero fíjese, otro ejemplo. El número máximo de festivos a abrir en Castilla y León. Que siempre ahí se debate en todas las ciudades. El número máximo de días festivos que pueden abrir los comercios en Castilla y León. Por ejemplo, se podría ser consultado. Y ahí hay matices también. No es sí o no, o 727, hay matices. En un referéndum no hay matices. El procedimiento es bastante más simple, como les decía. Y además, mire, lo más importante y esto tiene que ver con lo que está ocurriendo, si tienen que ir, insisto, dirigida a un colectivo concreto. Y si tenemos claro que un territorio no puede votar por todo el territorio nacional, tenemos que tener claro que un colectivo tampoco puede votar por todos los colectivos. Por eso, tienes que ir a un colectivo concreto y plantarles la consulta que estimes interesante. El procedimiento es, les decía, muy simple. Tres personas pertenecientes a un colectivo, aquí ya tienen que ser pertenecientes a un colectivo, o una organización representativa del mismo puede solicitar la consulta, dirigiendo la solicitud, lógicamente, a la consejería competente. Es decir, o una organización o tres personas pertenecientes a un colectivo que tenga que ver con el asunto. La consejería estima o desestima la solicitud. Puede desestimarse por incumplir algún requisito, lógicamente, porque la administración disponga de una vía de participación más amplia que la propia consulta, bien a través del diario civil, bien a través de la participación a través del gobierno abierto, etcétera, etcétera. La administración también puede convocar la consulta sin necesidad de que haya una solicitud. Es decir, lo pueden solicitar una asociación, tres miembros de una asociación, una asociación o la propia administración podemos convocar la consulta. Una vez emitida la solicitud o decidida por la administración convocar la consulta, se tiene que publicar, lógicamente, en el BOCIL y en la plataforma de diálogo civil y se fundirá por las redes sociales, esa plataforma que crea el proyecto. La consulta se desarrollará por vía telemática a través de la plataforma de diálogo civil. Durante un mínimo de diez días podrán dar su opinión, su parecer sobre la decisión que consulten las personas que pertenezcan al colectivo o que consulte el propio gobierno. Y cada convocatoria, lógicamente, tiene que decir cómo se acredita el que tiene que votar. Eso me han dicho yo de estas cosas de 3.0 sé poco, pero me han dicho que está fácil. Es decir, cada convocatoria dirá cómo se acredita el que tiene que votar. Durante el periodo de consulta, además, la consejería podrá recabar presencialmente la opinión de las organizaciones del colectivo que estén en los órganos de participación y también de los propios promotores de la consulta, una reunión física con ellos. Y la consulta no puede alterar los plazos para tomar decisiones, no enlentecer los plazos. En definitiva, y termino, más transparencia, más participación y más colaboración. Por aquí camina la democracia del siglo XXI. Y yo creo que somos pioneros en poner en marcha un proyecto de ley de estas características donde el pilar fundamental es el diálogo, pero como les decía, el diálogo político, institucional y social es una seña de identidad ahora civil también del gobierno del presidente Erra. Muchas gracias y perdonen que haya sido tan pesado, visto a algunas y a algunos que me miraban como diciendo pero si ya tengo, si me vas a dar luego el texto y ya tengo la nota de prensa, pero claro, esos que me miraban así luego no les cuentan ustedes que me llaman por la tarde para aclarar cosas. Entonces, prefiero aclarárselo. Muchas gracias. Gracias, vicepresidente. Sin duda, un texto y un proyecto de enjundia importante como para dedicarle todo el tiempo que precise. Además, de este importantísimo anteproyecto de ley, el Consejo de Gobierno ha visto varios expedientes, el primero de ellos para autorizar la contratación de obras para modernizar el regadillo del canal del Páramo sector 8 en León, la finalización precisamente de las obras de modernización de este regadillo. 4.338.666 euros en una obra que tendrá un plazo de ejecución de 24 meses y que permitirá la construcción de la red viaria de acceso a las parcelas en 97,8 kilómetros, la creación de más de 85,4 kilómetros de desagües y la eliminación de acequias del antiguo sistema de riego y obras de restauración del medio natural. Se actuará en este caso en 2.360 hectáreas de 709 propietarios y las 1.984 parcelas actuales de 0,84 hectáreas pasarán a 815 fincas de 2,94 hectáreas de superficie. Con esta finalización de estas obras habremos invertido en la modernización del regadío del canal del Páramo 37 millones de euros actuado en 13.800 hectáreas y beneficiado a 4.600 propietarios. Algo que es muy importante teniendo en cuenta que se beneficia tanto en cuanto a reducción de consumos de agua en un 25% como el ahorro económico que le supone a los propios agricultores y ganaderos esa reducción del coste de riego de un 35% y sobre todo y lo que es importante es que en estas zonas modernizadas las solicitudes de incorporación de jóvenes son hasta un 80% superiores que en las zonas en las que no lo son. El segundo de los expedientes presentado por la Consejería de Sanidad ha sido para agilizar los trámites del traslado de cadáveres a otras comunidades autónomas. Se plantea la modificación de diversa normativa existente en estas materias para poder reducir y agilizar cargas administrativas y facilitar este importante trámite en situaciones sensibles para las familias sin ninguna duda. Este nuevo decreto lo que plantea es en primer lugar sustituir la presentación de autorización por una comunicación previa es decir cuando no haya problemas y no haya riesgo sanitario facilitando los trámites además de reducir un 50% la documentación a presentar para la autorización de centros servicios de establecimientos sanitarios reduciendo a un único formulario la autorización frente a los cinco que había que presentar antes de la modificación de los decretos actuales y en tercer lugar la modificación también se refiere al uso de desfibriladores externos semiautomáticos por personal no sanitario de manera que a partir de ahora se debe acreditar la formación debidamente autorizada por parte del personal que los utilice frente a la autorización exigida anteriormente es decir se reforman tres decretos para agilizar todos los trámites que tienen que ver con lo que es el traslado de cadaveres a otras comunidades autónomas también la consejería de sanidad ha presentado para su autorización el contrato de 12,6 millones de euros para mantener la salubridad de los centros asistenciales del área de salud Valladolid Oeste en concreto del hospital universitario Río Ortega el centro de especialidades Arturo Iríes y los centros de atención primaria y salud mental dependientes del área de salud Valladolid Oeste también la consejería de sanidad ha planteado dos inversiones muy importantes en la provincia de Burgos en el plan en el marco del plan de actuaciones sociales prioritarias se trata de inversiones superiores a los 8,3 millones de euros que permitirán la construcción de dos nuevos centros de salud en la provincia de Burgos el primero de ellos 5.414.237 euros permitirán la construcción del centro García Lorca en la capital burgalesa con el que se cuadruplica la superficie del centro actual en segundo lugar una inversión de casi 3 millones de euros para la construcción de un nuevo centro en la localidad de sala de los infantes en este caso una parcela junto al centro actual contará con 1.180 metros cuadrados de superficie útil para la construcción de este nuevo centro de salud por lo tanto dos inversiones muy importantes de la Junta de Castilla y León en centros de salud asimismo la consejería de sanidad ha presentado también para aprobación el gobierno autonómico el suministro de 15.834 unidades de medicamento para el tratamiento del asma grave acusada por una alergia 10.325.000 euros para contratar el suministro de estas 15.834 unidades finalmente también la consejería de sanidad el quinto expediente es para aprobar y autorizar la celebración de un contrato que permita mejorar el centro de atención a usuarios a los profesionales de SACIL 6,7 millones de euros para dar soporte a los profesionales sanitarios durante cuatro anualidades se trata de tener este personal más de 52 personas permanentemente que dan soporte como digo técnico a los profesionales de SACIL que usan a diario los sistemas informáticos además de la incorporación de profesionales que permitan la supervisión tanto de la receta electrónica a nivel autonómico como de la receta electrónica interoperable con otras regiones y finalmente la consejería de empleo ha presentado para su aprobación por el consejo de gobierno la financiación de 664.700 euros para suministro eléctrico de los centros del servicio público de empleo de Castilla y León 71 instalaciones repartidas por toda la comunidad autónoma estos han sido los expedientes que ha visto el consejo de gobierno y a partir de este momento quedamos a su disposición si por un lado yo quería preguntarles si la junta va a tomar algún tipo de decisión va a cesar como han pedido algunos al alcalde del pueblo de Salamanca que mandó una carta al senado por la que ha sido denunciado y que es además director de un colegio público en Salamanca la junta de Castilla y León lo que puede es hacer como corresponde una valoración política porque las declaraciones se han hecho en un entorno político y como alcalde de un municipio políticamente las declaraciones el escrito es lógicamente inaceptable y cuando menos imprudente y poco apropiado como no puede ser de otro modo así lo ha dicho el partido popular en el marco que corresponde como digo en el ámbito político en el que ya el comité autonómico de derechos y garantías esta misma mañana ha decidido abrir expediente sancionador por lo tanto el ámbito político y el ámbito del senado que es quien realmente ha enviado este asunto a la fiscalía desde la junta de Castilla y León estamos hablando de la actividad profesional de un docente y lo que haremos es estudiar las medidas que convenga adoptar en función de estas cuestiones las medidas que convenga adoptar cuáles pueden ser bueno vamos a estudiar lo que las circunstancias teniendo en cuenta que la actuación se ha hecho en un ámbito político y no en el ámbito educativo creo que desde la administración autonómica tenemos que distinguir las actuaciones de los docentes y de los profesionales en su ámbito de trabajo y lo que puedan ser declaraciones en otro ámbito como es el político en el que insisto inmediatamente se han adoptado las decisiones y tomado las medidas pero cabe la apertura de un expediente por la consejería de educación hay que estudiar el asunto y en función de eso tomar decisiones y se está estudiando parece imprudente decir ya cuáles van a ser las conclusiones por otra parte en relación a este tema de la memoria histórica me gustaría preguntarle sobre unas declaraciones que ha hecho Emilio Silva el portavoz de la asociación el presidente de la asociación de la memoria histórica a nivel nacional que dice por un lado dice que la creación del comité de expertos en Castilla y León que no está de acuerdo con ella porque dice que no es el mecanismo más adecuado y que a ellos en principio no se les no se les ha consultado si le escuché creo que fue en su emisora creo no lo sé pero es que no conocía el texto el problema es que no conocía el proyecto de decreto porque no sé no he escuchado eso a las asociaciones que trabajan en Castilla y León incluso llegó a decir que había cien mil muertos enterrados si lo escuché serían en España no en Castilla y León es decir lo que hay que hacer es conocer las cosas yo lo que sí que sé es que media hora después media hora después de presentar el decreto tanto comisiones como UGT que están muy implantadas en esas asociaciones enviaron una nota de prensa apoyando el decreto a la media hora yo lo que sí que he escuchado es a las asociaciones que trabajan aquí en Castilla y León pero no las he escuchado he estado con ellas justo el día antes la última vez de que presenté este decreto claro que hay un señor que en una misora dice eso me parece bien que diga lo que le parezca por tú lo que quiere que le diga pero sería bueno antes de opinar leerse las cosas aunque no pasa nada por no leerse este país de poco o sea que pero es bueno se enriquece mucho cuando uno opina después de haberse leído un asunto es más enriquecedor volviendo al alcalde de Pajares en el Partido Popular dice usted que perdón el Partido Popular ha tomado ya una medida que es la de abrirle un expediente sancionado y eso como puede concluir ese expediente como es el procedimiento dentro del bueno es un procedimiento que lleva el Comité Autonómico de Derechos y Garantías del Partido Popular y que sigue su tramitación abre un expediente sancionador se analizan las circunstancias se toman las decisiones en principio se ha abierto ya el expediente con posible sanción por lo tanto se tendrá que trabajar en el propio Comité de Derechos y Garantías yo quería preguntarle el Ministro Montor ayer ha abierto la puerta la posibilidad de hacer una quita a la deuda a las comunidades que dice que están infrafinanciadas que precisamente según algunas cuentas son las que más deben o más han incumplido los objetivos últimamente entiendo que Castilla y León se siente entre esas comunidades y no sé qué tal ve esa posibilidad no sé si en realidad les beneficiaría perjudicaría bueno realmente si se está hablando del modelo de financiación no se puede hablar de que unas están más o menos infrafinanciadas sino que todos queremos ver cómo se desarrolla ese modelo de financiación y todos tener beneficios y entendemos que si se perdona deuda a quienes han gastado sin tener capacidad de gasto y no han cumplido pues en los mismos términos y con mucho más motivo a quienes hemos sido capaces de financiarnos en los mercados y hemos cumplido el objetivo de déficit por lo tanto bienvenidos pero bienvenidos todos a esa quita y desde luego con más motivo quienes hemos cumplido y no hemos gastado lo que no teníamos Lo que pasa es que el ministro que este debate ya se había producido hace meses ayer solo insiste o sea solo habla de las comunidades infrafinanciadas y las que han recibido fondos del FLA o sea se refiere a la deuda que tienen con el Estado por el FLA Castilla y León ya se ha quejado otras veces pero el ministro sigue haciendo solo alusión a las infrafinanciadas no sé si se van a dirigir de nuevo al ministerio para trasladar su posición Entendemos que esto se tiene que ver en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el marco de los debates que se están produciendo precisamente para el modelo de financiación autonómica y desde luego en ese modelo se puede hablar de todo lo que consideremos también Andalucía parece que hacía unos planteamientos esta mañana bueno lo que hay que hacer es abordar el tema con el rigor que exige y con la seriedad teniendo en cuenta que estamos hablando de la financiación de los servicios esenciales y de lo que nos da de comer por lo tanto el estar valorando de forma independiente cada una de las medidas y cada uno de los días que alguien haga declaraciones no parece que sea lo más oportuno en Castilla y León defendemos hemos defendido y defenderemos la financiación suficiente para mantener los servicios esenciales en el territorio con la diferencia que tiene Castilla y León derivada de las condiciones geográficas de la población y del envejecimiento lo hemos dicho en repetidas ocasiones y del coste derivado de esta situación por lo tanto igualdad de condiciones para todos y desde luego reconocimiento en las mismas condiciones no pedimos nada excepcional para quienes hemos cumplido y hemos tenido capacidad de financiarnos en los mercados ¿sabe si hay algún tipo de encuentro próximamente con el ministro si se está convocado el Consejo de Política Fiscal y financiero si hay posibilidad de trasladárselo en persona? No, no, en principio no pero esperamos si se está habiendo reuniones con el modelo de financiación lógicamente pues habrá que seguir trabajando en esa línea y en base a los estudios de los expertos que precisamente fue el ministerio fue el gobierno quien convocó y quien estableció esta línea de trabajo ¿ya se ha constituido la Fundación Anclaje para analizar el problema de la empresa de Miral? Sí, efectivamente esta mañana ya se ha constituido la Fundación Anclaje saben que el objetivo fundamental de la Junta de Castilla y León es no perder empleo en Miranda esa es la clave de la reunión que esta mañana ha tenido lugar en la Fundación Anclaje en la que como saben además forman parte los agentes sindicales el diálogo social y lo que se va a plantear lógicamente es agotar todas las posibilidades de mantenimiento de la capacidad productiva y en su caso buscar alternativas en Miranda teniendo en cuenta además que Miranda precisamente es clave en el plan de reindustrialización que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León y que hay mecanismos atractivos para las empresas que puedan tener problemas y que podemos ofrecer para mantener el empleo y para generar actividad económica en principio agotar todas las posibilidades para mantener la capacidad productiva que existe ahora o para adaptarla y si no buscar alternativas también en Miranda ¿La Junta exigirá algún tipo de responsabilidad a la empresa por esos no sé si son dos millones de euros que en su momento la Junta aportó a esta empresa? Bueno en principio vamos a mantener reuniones del más alto nivel con carácter inmediato que es lo importante y tener en cuenta también que hay otros 400 puestos de trabajo en Castilla y León vinculados a la misma empresa por lo tanto hay que trabajar de forma seria contundente y con rigor viendo todo el escenario e insisto lo prioritario es no perder empleo en Miranda mantener el empleo en la propia de hecho se está trabajando como no puede ser de otro modo en colaboración con el ayuntamiento de la ciudad ¿La Junta exigirá en la Junta exigirá de esto que es cuando? Inmediatamente va a haber reuniones Si estos 6,7 millones para mejorar el centro de atención informática a los profesionales del SACIL ¿esto es el Medora? No, no es el sistema de asistencia a los usuarios de los sistemas informáticos de SACIL cualquier incidencia cualquier problema que puedan tener en los accesos les garantizan la asistencia inmediata Las reuniones de alto nivel ¿Quién es? ¿El presidente de la Junta con los directivos de la empresa? Sí, ya lo anunciaron habrá reuniones a lo largo con carácter inminente en cuanto se cierren las agendas En relación a esas declaraciones que ha hecho Pablo Fernández el portavoz de Podemos de que dice que Herrera no va a durar hasta vamos que se va a ir antes del verano no sé si la Junta valora esto de alguna manera o posiblemente Sí, me sorprende estas revelaciones del señor Fernández pues no sé si son objeto de rueda de prensa lo han sido lo hemos escuchado todos pero de opinión pues sinceramente yo creo que una cosa es lo que el señor Fernández pueda adivinar o pueda predecir y otra cosa es lo que el futuro depare y creo que debe estar tranquilo no se debe preocupar por lo que ocurra en el Partido Popular debe trabajar porque inminentemente hay un pleno la semana que viene y va a tener que debatir con el presidente de la Junta ¡Gracias! Gracias por ver el video